El DT hoy plantó un equipo insuperable en la cancha. Rudy ganó Bolivia 2 a 1 y con esto se acaba el bla 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 que hubo previo al compromiso. Sí, sí, gracias a Dios vinieron todos los jugadores que teníamos la necesidad de puntos. Entonces, como les digo, gracias a Dios ganamos y seguimos en la carrera. Felicidades por la tribu y suerte en la segunda rueda. Muchas gracias a ustedes que son ustedes los que juegan y hasta el próximo partido.